¿Cuántas familias están en ejecución? Por suerte el tiempo nos está permitiendo, el clima nos está permitiendo y bueno, estamos digamos muy contentos porque las obras están saliendo bien, los gasistas están trabajando bien, GasNor está trabajando bien y tierras fiscales que también tienen que otorgar la documentación y esto está todo supervisado, es decisión política el señor Intendente, pero está supervisado por la Secretaría de Gobierno al mando del señor Franco Hernández. Bien, ¿en cada cuánto hacen este trabajo de revisión desde provincia? Ellos vienen una vez al mes a verificar las obras, ellos me llaman, dicen estamos llegando, ellos no me dicen antes vamos a ir, vienen y cuando están llegando, avisan cuando están llegando que vienen y está bueno, para nosotros está bien porque las obras están bien hechas y los vecinos están muy conformes, los vecinos le han expresado todo lo que ya hemos citado, le han expresado su conformidad al programa, a la gente que viene a la provincia y me transmitieron que le tramite al señor Intendente que está muy conforme con este trabajo, con este beneficio que le hacen llegar tanto la provincia como el municipio.